Música Hola, yo soy KawsSWarehands Y el día de hoy me verán jugando al Smackdown vs Raw 2011 En Playstation 2 Bueno Vamos a jugar un combate Extreme Rules Creo Entre SeanPunk Digo, perdón Podría ser SeanPunk SeanPunk vs Sin Cara Ok Sacaré el modo Universo Porque si no el match será muy yo Coloco 1-4-1 Que Eso tardará el match Con lo que Extreme Rules, si Ok Yo seré en esta oportunidad Este Jugaré con Sin Cara Bueno amigos Como ustedes ya saben Y creo que Muchos Tal vez aún no saben Y que Verán mi video no más Todo mi caos que Que tengo Son mías Nunca copio una fórmula de nada De nada de eso Son siempre hechos por mí No me gusta copiar Porque Es mejor ser original Y todas esas cosas que Derecho de autores Esas mierdas Así que A esto está bueno Cuando está sin internet Ok Voy a elegir en la arena Que será Breaking Point Paper View Que duró Que Duró Un año Solamente Un año Que mierda de Paper View Un año Solamente en el aire O sea O sea Fue El año Y un año más Bueno Yo estoy revisando Algunas cosas en YouTube Videos nuevos Pero Ni una mierda nueva Así que amigos Recárense Porque Esto será un macho Entretenido Ahí viene Sin Cara Sin Cara Sin Cara En México No sé cómo se llama la arena Porque soy de Chile Y también Me da lo igual Con tal que Sé que Sin Cara Normal Él Creo que Corresponde Místico Bueno Ahí Sin Cara Haciendo su Su movimiento Típico Tan homosexual Que tiene Y Apuntando al público Como un señor de amenaza Como si Lo fuera a quemar su casa Pero Dejemos Como son así Y ahí viene El mejor Creo que se hace llamar La voz De los que no tienen voces Porque son mudos CM Punk El mejor en el mundo Según X Claro Y ahí viene CM Punk Que se muere tanto Ahí viene Y esta Consuelo era De Los helados De la WWE Y vencer su entrada Al cual Y lateró En estos momentos CM Punk Está caminando Muy Muy rápido Si Por lo menos En el TED Ok Ahí Va CM Punk Y ahí Va CM Punk Y ahí Va CM Punk Mejor me callo Ok Voy a dar a 3 match Ok amigos de YouTube Cause Se suger hands 1 Mostrándoles Este match Extremo Entre CM Punk Y CM Punk Y CM Punk Que golpe directo Al pecho De CM Punk Ahí se sube Sin cara Al esquinero Y se lanza Y le dan Toda la vagina CM Punk Se sube Sin cara Y se lanza Nuevamente Pero se pega En la vagina También Como Lo acaba de hacer Para CM Punk Entonces Compate extremo De la estero Y ahí va CM Punk Al esquinero Y le quiere dar Una patada Pero no lo hace mal Porque es muy homosexual Para hacerla muy bien Y ahí Plancha Directo Al Estómago Y lo dejó Sin aire Que se murió Y revivió Al instante Hay un Espirin de Winnie Y patada En el aire Oh Que maravilla Y ahí Un rodeazo Que patada Ota A la cara Se sube Al esquinero O casi Le esquivo Puta A la mierda Toma Patadas A la vagina Al estómago Y toda la mierda A la junta O sube Al esquinero Y que No sé Que mierda Le hará hacer Pero Ojalá Algo Bueno Y muy Muy buena Muy buena Muy buena Me gustó Ay que bonito Ay que bonito Ay que hermoso Rafa Al esquinero Uy Da la mierda Siempre me pasa lo mismo Ok Uy Se lo escribe Toma Puta la mierda Quería darle una patada En toda la Cara Estamos sexual Que tiene Sobre el esquinero Y rafa Al esquinero Todo muy bien Explicado Por Sin cara Pero que mierda Estoy haciendo Mejor voy a buscar Una Ya se Una de la silla Toma si de tazo En toda la La cabeza Si de tazo Ahora si Si de tazo Mierda pero Que esta haciendo Maldito juego de mierda Va a sacar un palito De bambú Y le voy a dar En toda la La vagina Toma En la vagina Toma Hijo de perra Toma Eso Si me gusta Eso Ahí va Sin cara Y le voy a dar Con el palo de bambú En toda la cabeza Bueno Voy a contar Algunos chistes Que son Fomes O aburridos Como se dice Ok Este era un gato Y un ratón Y el gato Le dijo hola Al ratón Y el ratón Le dijo hola Eso fue chiste Espero le haya gustado Ahora va sin cara Y se sube Al esquinero Y se lanza Y se lanzó Que aburrido soy yo Se sube nuevamente Al esquinero Nada Se mete Al ring Le mando una patrita De la vagina Y me quiere hacer El pigri Ah no Es muy homosexual Para hacer el pigri Y me quiere Me lanzar Fuera ring Con puras Con puras Esta como se llama Cachetadas A la A los cachetes Del De los cachetes A la mejilla Mierda Y se me lanzó Uh Está la mierda Siempre me pasa Dios mío Mierda Me está dando unos consejos Como diría No sé con quién Dice eso Ahí va Un cigarrito Un cigarrito Le saca sangre A la cara De Sian Punga Y se lanza Uh Por lo menos Lo intento Ahora le voy a hacer El finisher Levantate hijo de perra Levantate hijo de perra Y le llave Bueno Algo es algo Bueno Lo meto al ring Y se lo viola Se lo está violando Dios mío Y se lo violó Qué buen movimiento Por el violador El volador Mando una patada Voladora A giratoria Y toda la mierda Junta Y se lanza Uh Qué buen movimiento El mejor movimiento del año Oh Se merece un premio Alequinero Lo levanta Creo que va a agarrar La silla Y me lo voy a Violar Oh Y me lo estoy violando Ahora él me va a violar a mí Y no me violó Ah no Si me violó Ok Siguiendo con el combate Me pego Con la escalera Y yo Lo remate con Una patada Con la bra Y ahora le pegué Con la Ah no No le pegué nada Mierda Me voy a lanzar Afuera del ring Esperen muchachos Vengan conmigo Eso No lo iré Levantate 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 Y me lanzo Y me lanzo Y estoy hablando Pura mierda Porque él No hace ganar Me ha quitado La escalera metálica Y le pego Una patadita Y le pego Con Porque soy inválido Sin cara Es inválido O sea Bien Ahí le agarro Puta la mierda Puta la mierda Y Esto Soy un gran macho Ahí le voy a pegar Con toda la cosa En la cabeza Y le pegué En la cabeza Y Y Ya Coloco la mesa Me quedé Tira la bebida No Me la tiro Porque es muy Hemos el sorteo Y Le pego Con la mesa Mierda Yo coloco En la mesa Y la saco Que estupidez Es esto Es tan absurdo Las cosas Que estoy haciendo Ni siquiera sé Porque estoy haciendo Este video Y Que Mierda Pero Como Como Fuso eso Como se lanza Y se Cae Esa manera Tan estúpida Ya no estuvieron Oficial Tal vez hubiera sido Otra Story Me la violó En la mesa Ahí se lo está llorando Puta la quería Pegar en la vagina Y lanzar Al Las cuerdas Pero No rebotó Porque Sin cara Es muy homosexual Para rebotar Todavía Muy bien Muy buen movimiento Eso muchachos Oh mierda 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 Esa Fuego Eso me gusta Muchachos Te 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 No Antate Y velo Y velo Yo 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 Directo Al cráneo Del carero Con sida Y cáncer Ahí Conteo Dos Pero por qué no Quebró una mesa Se la creo que recién Y me lance Y me tire Como las pelotas Porque soy muy Un sexual también Para hacerlo muy bien Mierda Ahí le pego un poquito Suavecito Tranquilita Y Estoy Tranquilo Ya Entonces Con el otro Bien macho Ok amigos Nos vemos en un próximo Ah mierda Vaya será Mierda Voy a hacer El finish Nuevamente Ahora si es momento Para hacer el pin Gracias a Dios No había Robo Break Y eso ha sido todo Por el combate Por hoy Muchas gracias Por ver Y veamos Como celebra Esto Vamos sexual Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Nah Voy a hacer otro video Cuídense Suscribanse Comenten Y todas esas cosas Cuídense Cuál que acabo Que quieran que hagan Y lo haré Con mucho gusto A veces digo Que lo haré Pero De nuevo Y espero En el corazón Y promesa Siempre Me gusta dejar A las personas Y aquí Se ponen a llorar Y luego Lloren por Bien Ok Gracias Sucribanse Creo que ya lo dije Bien No tengo nada Que decir Próximamente Les voy a dar Unos caos nuevos Pero Si no has hecho Un caos nuevos Pero La hacemos Curir Ya que Que haré Bye Piense Piense Piense